Las ventajas del diseño 3D están demostradas. Pero la gran cantidad de piezas interrelacionadas, ensamplajes, dibujos y documentos complementarios supone un riesgo de explosión de datos. Para gestionar los cambios, muchos diseñadores copian proyectos enteros, con lo que se crean datos redundantes y confusión. Cuantos más cambios haya y más grande sea el equipo de diseño, mayor será el caos. Uno acaba desperdiciando un tiempo vital en la búsqueda de archivos que están fuera de lugar, sobrescritos o incluso eliminados. Entonces, ¿cómo podemos trabajar mejor? Con SolidWorks Enterprise Product Data Management. Enterprise PDM ofrece una caja fuerte centralizada y herramientas de gestión de archivos de diseño, para que todos en la empresa puedan acceder a los datos más recientes de forma coherente. Adiós a la redundancia de archivos y al desorden. Todo queda indexado para que la búsqueda de archivos sea rápida y fácil. Además, con las versiones y revisiones inteligentes de Enterprise PDM, si cometemos un error, podremos volver al diseño anterior sin problemas. Con todos los datos en una ubicación central, las copias de seguridad serán coser y cantar. Y podremos configurar la seguridad de modo que solo tengan acceso a los archivos quienes queramos, cuando los necesiten. Aunque el equipo de diseño esté repartido por varias ubicaciones, con Enterprise PDM podrán acceder rápidamente a sus datos. Los almacenes de datos pueden duplicarse localmente y sincronizarse de forma automática, para que se pueda acceder a ellos al instante desde cualquier parte del mundo. Además, los flujos de trabajo automatizados de Enterprise PDM mejoran la productividad y la colaboración. Los datos se envían por toda la organización y la información importante se entrega directamente al equipo de diseño. Las notificaciones automáticas y la aprobación agilizada acaban con los atascos y siempre sabemos el estado de los proyectos. Y lo mejor es que da igual el tamaño de la organización. Enterprise PDM es fácil de implantar y de usar. Funciona directamente en Windows y utiliza comandos comunes, como archivo abrir y guardar como. Mayor control. Acceso más rápido. Procesos optimizados. Solidworks Enterprise PDM.